Con gran emoción fue recibido el primer capítulo del programa Yo Tengo Talento. Participantes, jurados y equipo técnico en general hizo parte del gran estreno. Gracias a Dios logramos emitir el talento de Barranca Bermeja en este primer capítulo y pues estamos dichosos de haber cumplido, de estarle cumpliendo a la ciudad porque todavía faltan muchos programas más, como pudieron ver el capítulo está lleno de emociones, lleno de sueños, llenos de esperanzas, de artistas que quieren salir adelante y que pues nosotros los barranqueños con nuestras propuestas y con este tipo de programas queremos apostarle a ayudar a construir esos sueños de nuestros artistas. El subdirector del programa afirmó que las expectativas que tenían propuestas se cumplieron a cabalidad. Bueno, esto es un reality show, es el primer reality show de Barranca Bermeja, hecho por nosotros mismos, pues lo que deben esperar los barranqueños es ver a esos artistas, es apoyarlos, también es ver todo el talento que tiene nuestra amada y hermosa ciudad y pues lo que queremos mostrar con el reality realmente es la capacidad que tenemos nosotros los barranqueños para salir adelante en medio de la crisis, en medio de cualquier cosa y poder demostrarle a todo el país y pues por qué no al mundo entero de que en Barranca Bermeja tenemos talento. El primer reality show de Barranca Bermeja será transmitido todas las noches a las 7 en punto por Enlace Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!